La señora Azucena Sandoval Vamos a brindarle un fuerte aplauso a la madriga de Brindis La señora Azucena Sandoval Fuertes pesos de aplauso La señora Azucena Sandoval La señora Azucena Sandoval Y todo su porte de honor Todos los padrinos vayan preparando su bebida Ya que en estos momentos se va a llevar a cabo el tradicional Brindis La que vía ya tanto que al partir de mi lado Ya sabía que el rey va a querer Es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La que vía ya tanto que al partir de mi lado Ya sabía que el rey va a querer Hoy con la señorita Quinceañera La señorita Alejandra Sandoval Vamos a brindarle un fuerte aplauso A ver con como no Arbeit Y como no a todos ustedes Esta noche isses de estar participando El tradicional Brindis Bueno pues entonces vamos a pedirle la madriga de Brindis Nos hace favor Me sacara que se acompañe a través de la norte de Jopas Un fuerte aplauso para la madrina de Britney La señora Lucena Sandoval